La sesión de trabajo entre los Institutos de Estudios y Promoción de la Autonomía IEPA, el Instituto de Comunicación Intercultural ISI y el Sistema de Tecnología de la Información y Comunicación CITISI de Huracán para la reconstrucción de la página web del Observatorio de la Autonomía ha significado la recreación de acciones comunicacionales dentro de esta plataforma para la visibilización de acciones en pro del fortalecimiento de la autonomía regional. La idea de la construcción de este espacio es poder poner de manera visible y en las manos de todo el que quiera conocer un poco más sobre el avance del proceso de autonomía regional en el sector educativo, de salud, de tierra, territorio y recursos naturales, en el sector de gobernanza, de la economía. Ahora estamos hablando también del tema que tiene que ver del emprendedurismo e innovación que podamos nosotros, la comunidad universitaria, los estudiantes de secundaria, de primaria, las personas que están al frente de las diferentes instituciones del Estado, que puedan poder ingresar a esta página y poder obtener informaciones actualizadas que les permita tomar decisiones acertadas, ¿verdad?, conforme al avance del proceso de autonomía. Mencionar que esta página web también servirá como un espacio de diálogo intercultural donde no solo el propósito es estar brindando información, sino también que la gente, las diferentes instituciones puedan verse reflejadas en esta página. La idea de nosotros no es solo publicar informaciones como comunidad universitaria, sino también que las diferentes instituciones gubernamentales y no gubernamentales puedan hacer uso de este espacio para poder visibilizar todo el quehacer de sus instituciones en pro del avance del fortalecimiento del proceso de autonomía en nuestra región. En el marco del desarrollo de los procesos autonómicos regionales, y Huracán, como universidad comunitaria intercultural, tiene lo que le llamamos en su proyecto contemplado lo que es el Observatorio de Autonomía Regional. En este marco, desde el área de tecnología de la información y comunicación CITISI, en conjunto con el Instituto de Comunicación Institucional ISI y la directora del Observatorio de Autonomía y las coordenaciones que se hacen para poder lograr tecnificar o implementar el uso de tecnologías en esta área, estamos acompañándolos para desarrollar una nueva actualización en cuanto a lo que nosotros le llamamos el Observatorio de Autonomía, que es más que el desarrollo de una página web completamente administrable, para poder informar a la población costeña y a Nicaragua sobre todos los procesos regionales autonómicos que llevamos en la costa caribe nicaragüense desde la universidad Huracán. La Universidad Huracán nace como el fruto de un proceso autonómico regional y trabaja en pro de su promoción y verdadera apropiación. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.